Chabelita ha protagonizado una escena similar a la que ya hiciera su madre hace algunos años, con una periodista que le hizo una serie de preguntas sobre su vida, algo que no sentó nada bien a la tonadillera y a lo que le respondió con la famosa frase «Cómprate una vida». Y ahora Chabelita, como buena hija de su madre, ha querido homenajear a la tonadillera debido a una situación similar. En el programa de Ana Rosa se ha analizado un comprometido vídeo de Instagram que compartió su amigo especial Fausto y en el que la hija de Isabel Pantoja no ha salido del todo afortunada. Ante las críticas, Chabelita ha contestado al programa en directo a través de su Twitter con la siguiente frase, que promete ser digna sucesora de la de su madre. «Cómprate una vida y, si puedes, dos». Isa Pantoja vuelve a estar en el punto de mira de los medios por varios motivos aparte de esta respuesta al vídeo, que muchos lo han calificado como una llamada de atención a su expareja Alejandro Albalá. A todo esto se suma además la posibilidad de que Chabelita esté pensando abandonar España rumbo a México, terminar con su divorcio y conceder una exclusiva desde allí. Tendremos que esperar a que Chabelita actualice de nuevo sus redes sociales para ver a qué lugar del mundo se ha trasladado la hija de la tonadillera.